Buenas noches, bienvenidos a Sportalacantí, que el boliplay está creciendo no solo en este país sino directamente en la comarca del Alacantí es una evidencia, no hacen falta muchas pruebas, simplemente con acercarse a ver la prueba de los Beach Games, ese circuito, esa prueba del circuito nacional con tres estrellas pues basta para ver que las gradas se llenan y que el nivel cada vez es más alto, ahora solo falta que ese crecimiento tenga la consistencia necesaria de quien le tiene que dar la consistencia para que las parejas puedan seguir creciendo, vamos al lío. El Hércules descansa hoy pero prepara desde mañana el partido del próximo sábado intentando recuperar jugadores de ataque. Derrota de Agustinos y victoria de Honor de Alicante en la última jornada de División de Honor Plata de Balonmano. Repasamos con Dani Moreno y Roberto Sanfélix lo que ha sido la temporada hasta ahora y también lo que queda de aquí a final de año. Venga ya lo habéis visto, tenemos que hablar de vole y playa, lo vamos a hacer largo y tendido, como siempre presentamos a primero Dani Moreno ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches Aitor. Recuperados ya de ese torneo en Alicante mucho nivel, las gradas llenas. Sí, a ver, fue todo lo que viene aquí a Alicante de vole y playa lo disfrutamos mucho, nos costó recuperarnos porque vinimos también de un torneo previo internacional y fue como empalmar uno con otro, pero ya estamos recargados las pilas y siguiendo entrenando. Roberto Sanfélix, buenas noches. Buenas noches. Oye, este año habéis hecho Erasmus por Europa. Total, total. Sí, la verdad que ha sido un verano que no nos lo esperábamos, pero hemos tenido la suerte de poder viajar tres veces fuera y bueno, contentos. A ver si próxima temporada, bueno, lo que queda de temporada podemos seguir haciendo algo. Enseguida hablamos mucho de vole y playa, dejadme que vaya un momento con la actualidad y nos dedicamos ya al vole y playa y a lo que queda de programa. Tenemos que hablar, para empezar, de fútbol. Aunque no ha entrenado hoy, el Hércules ya prepara el partido del próximo sábado frente al Andrach con la necesidad de recuperar jugadores de ataque. Agustín Costia, también a Marcos Méndez. Falta por ver si Nico también va a estar disponible para un partido en el que el Hércules quiere volver a la senda de la victoria después de ser reversa frente al San Andreu. Quiere el equipo blanquiazul que solo sea un pequeño accidente. Balomano, doble partido en la división de Norplata este año con dos representantes en la segunda categoría del Balomano Nacional. Estuvo cerca la Fundación Agustín Osa de hacer algo positivo en Oviedo frente a Unión Financiera, aunque acabó cayendo 29-25 hasta los últimos cinco minutos. Estuvo cerquita en el marcador a tan solo un gol. Sigue de momento el conjunto alicantino sin estrenar su casillero de puntos en estas dos primeras jornadas. El que sí lo estrenó es Eón Orneo Alicante después de perder contra Ops a Málaga en la primera jornada. Llegaba Villa de Aranda a Alicante para jugar frente al conjunto alicantino. Los diez goles de Mateus de Novais sirvieron para que Eón dominara de principio a fin a todo el choque y consiguiera su primera victoria del curso 2023-2024. Fernando Latorre al final del partido se mostraba satisfecho. Junto por Pablo Toña, con los dos puntos, con la ganancia que ha acabado el partido. No hay grupos, con el partido desde el inicio, que era nuestro objetivo, intentar recuperar el partido. Y a partir de ahí se ha registrado un nivel defensivo, creo que durante todo el partido muy bueno. Nos ha permitido ir a dar ataque, hacer transiciones rápidas y luego ir a la talla con mayor tranquilidad. Hoy por fin hemos sido un poco más efectivos de cara a puerta y bueno, sin más, muy contento con la victoria lógicamente. Venga, ahora sí, vamos a dedicarnos a hablar de boli y playa. Si queréis empezamos por lo último, porque es lo de casa, porque siempre es bonito jugar en Alicante y porque fue un auténtico torneazo con un nivel importante. Supongo que la mala suerte de esto es decir, nos tocan semifinales los hermanos Bello, que es a quien nadie quiere ver, supongo, en un torneo de boli y playa en España. Sí, a ver, el sistema de competición puede pasar eso, que al final se sortean los cruces de semifinales y a nosotros no nos tocó contra la piedra grande. Disfrutamos mucho el partido porque sí que es verdad que en el primer set estuvimos de tú a tú y sabemos, somos realistas del trabajo que llevan atrás. Pero ese trabajo hace que al final, cuando las cosas se ponen duras, esa pareja, con el recorrido que lleva internacional y nacional, pues pudieron ganarnos. Pero bueno, queríamos esa final para dársela a nuestro club, a nuestros alumnos, pero bueno, esa final fue una semifinal que la gente disfrutó muchísimo. Eso te iba a decir, Roberto. A mí había gente que me decía, lo de esta mañana de semifinales ha podido ser la final anticipada. No sé si es un poco premio de consolación, pero dices, bueno, hemos estado ahí. Sí, bueno, lo que estuvimos hablando, Dani y yo, que al final no jugamos mal durante el partido, se disfrutó, pero es una pena que tengas que jugar ese partido por la mañana. En unas semifinales, que parece que si pierdes, bueno, es un tercer puesto, parece que si llegas a la final ya es como, bueno, he llegado a la final, voy a disfrutar de su último partido. Pero bueno, es que ese boliplaya es lo que hay, hay veces que te sale mejor, hay veces que te sale peor. Lo hablábamos por la tarde después de la final, lo recuerdo, que había sido detalles, ¿no? Hay un set que dices, en una jugada se nos ha podido ir el set y que ellos hubieran dicho, oye, que tenemos algo que perder. Sí, es que este deporte a unos niveles un poquito más altos se diferencia con estos pequeños errores o aciertos del otro rival, que tú puedes ir igualado hasta el final y con un fallo de saque, de recepción, se te va el set. Y es que es así de fácil, que este deporte es muy complejo, pero es muy fácil que se pierda los sets y los partidos. Pero bueno, que hay que seguir jugando porque cada partido es un mundo y hay días que estamos más inspirados, otra gente está más fallona, nosotros estuvimos bien. Pero el final del set nos costó un poquito y fue que el equipo de los hermanos Bellos se lo llevaron. Decía Dani al principio, veníamos de una competición internacional, eso también afecta y luego que los hermanos Bellos parece que están mejor físicamente cuando acaba el torneo que cuando empieza. Uno no sabe si es mejor enfrentarse a ellos en las primeras rondas o llegar al tramo final. Da cierta rabia el decir, es que estos equipos que le pueden dedicar tanto tiempo y que pueden acumular tantas experiencias, al final se les nota cuando saltan a la pista. Sí, se les nota. Además, es un equipo que nosotros conocemos bastante bien, llevamos ya dos o tres años jugando contra ellos, pero bueno, es un equipo que digamos su fuerte al final es su físico. Hay gente que es mejor técnicamente, tácticamente, a nivel de cabeza, ya sabemos que ellos, en el primer set a lo mejor les puedes pillar un pelín de imprevisto, sabes que si llegas a un tiebreak tú vas a estar más flojo, ellos siguen en su línea. Pero bueno, ya te digo, son parejas que a nivel mundial están jugando muy bien, están jugando muy bien internacionalmente. También es un lujo que puedan venir aquí a España y poder enfrentarse contra nosotros. Pero bueno, al final es eso. Te toca, disfrutas el partido, pero sabes que es una pareja con mucho nivel. Dani, el año pasado en Campello, en el Madison, jugasteis la final contra Hernández y Tobar. Los venezolanos, la grada a reventar. En Alicante, la grada espectacular. Me imagino que para vosotros que sois de aquí, el jugar estos torneos tienen ese plus de decir, es que vuestros alumnos en el club pueden ir a veros, vuestros amigos, familiares, pero el ambiente de bola y playa que hay en Alicante, no sé si se genera en otros torneos por ahí. Sí que es verdad que el bola y playa está creciendo mucho a nivel mediático, de participación, pero sí que nos hemos dado cuenta que la costa levantina, el Mediterráneo, en concreto Alicante o Valencia, hay una afición por el bola y playa y nosotros lo vimos en Campello hace unos años, que prácticamente habrían casi mil personas en el partido. En Alicante, por ejemplo, la semana pasada, incluso se quedó pequeña la grada, porque es que al final somos casi 4 o 5 clubs con 100 o 200 personas que dan clase, entonces es un deporte que está creciendo y el Ayuntamiento de Alicante, el concejal y todo, tiene que verlo porque es un potencial para exprimir este deporte que está creciendo y hay que darle afición y oportunidades. El concejal de Alicante de bola y playa me consta que sabe algo. Hablamos, hablamos, sí, sí. Que sabe algo, algunos lo hemos sufrido. Decía el presidente de la federación que este posiblemente, el de la Valenciana, era un paso previo a pedir un torneo internacional. Tener un torneo internacional en Alicante, en Campello, sería un lujo, ¿eh? Buah, peor de punta y todo con eso. La verdad que, a ver, ya solo con que se pueda hacer este último torneo todos los años, la verdad que para nosotros es un lujo. O sea, que pueda venir amigos, que pueda venir gente del club, familia, es una pasada, además. Ahorrarte el viaje. Ahorrarte el viaje, ¿no? Y con la organización y con las playas que hay aquí, que estamos hartos de irnos por toda España. Este año hemos podido salir por Europa y ves sitios, ves playas que están chulas, pero dices, esto lo tengo en casa. Y es de las mejores playas de España sin ninguna duda. Entonces, que se puedan atrever o que nos den la oportunidad a que se haga aquí en Alicante una por la internacional, pues imagínate. Ahora que estamos hablando de torneos internacionales, este año os habéis prodigado. Tú has estado en Polonia, creo que tú en Polonia no estuviste, pero habéis estado en Italia dos veces, si no me equivoco. Habéis estado en Baden, en Austria, jugando Future y Madrid, que era también una prueba internacional, donde además hicisteis novenos. Sí, a ver, este año, desgraciadamente, el circuito nacional no fue tan potente, por así decirlo, a nivel económico. No te compensa, a lo mejor, ir a Galicia, trayectos muy largos con los premios que hay. Entonces, decidimos arricar un poquito más el salir fuera, que es mucho más difícil, pero también cambia la experiencia, cambia la competición. Y la verdad es que estamos muy contentos, porque vemos otros niveles, nos comparamos con esa gente que, siendo sincero, tiene mucho más trabajo que nosotros, porque al final nosotros compaginamos trabajo con deporte. Y la verdad es que nos abre un poquito la mente, hemos también mejorado mucho como pareja a nivel de experiencia y de madurez. Así que yo creo que ha sido una decisión muy acertada y esperemos que el año que viene también podamos seguir viajando fuera. Estamos viendo imágenes del torneo de Austria, de Baden. Me imagino que la mejor forma de progresar es esta. Al final, cuando una pareja quiere mejorar a nivel nacional, si a nivel nacional no te dan demasiados torneos donde te puedas probar, tienes que salir a torneos que estén al menos un poquito cerca, pero salir y probarte con... Estamos hablando de Austria y es una pareja australiana la que se enfrenta a vosotros. Es decir, que ves que en otros países sí que hay esa capacidad para recorrerse medio mundo para jugar un torneo de Future. Sí, eso es. Bueno, el primero lo jugamos en Italia, que fueron unas previas y ya solo llegar allí, ya ves los equipos que hay, la gente cómo te juega. En todos los equipos por lo general hay un entrenador, incluso un fisio que va con ellos. En Baden también pudimos ver eso, entonces la suerte de poder estar allí es que puedes hablar con mucha gente, distintos jugadores, distintos equipos y te abre mucho el panorama que tienes tú del boliplaya. Aquí al final en España llevamos ya años jugando, que es un poco lo que siempre venimos viendo. Entonces irte afuera y disfrutar de otras experiencias te abre mucho. ¿Qué es lo más especial de Sarer? Cuando vas a Italia, vas a Austria, no sé si las sensaciones, porque la organización de un torneo internacional tiene que ser impecable, no sé si dices, buf, que esto es otra cosa, te pones allí y te tienes que poner firme casi. Sí, ¿sabes la cosa? Que nosotros viajábamos fuera y estábamos en las rondas previas, estábamos haciendo una fase de clasificación para entrar en lo que es el cuadro principal. Entonces ya vas con esa presión, que nosotros lo hemos vivido ya a nivel nacional cuando empezamos, que tú vas, juegas un partido, que lo pierdes, te vuelves o has venido. Entonces primero tienes esa presión de querer ganar y saber que si pierdes has hecho muchas horas de viaje, pero bueno, también nos lo hemos tomado un poquito también como poder viajar, visitar sitios diferentes, lo que ha hecho Robert, entrenar con gente diferente. Entonces, gusta, gusta viajar porque al final ver lugares nuevos es genial, pero tienes esa presión de que o ganas o te vuelves a España. Os iba a decir otro de los entrenadores de vuestro club en mucha vista, como Cristian García, que bueno, ha estado haciendo un poco de Willy Fock estos años, pero que tiene la experiencia también, no sé si le habéis preguntado, Fran Marco que juega con él, es gente que os puede decir sobre esa presión que tenéis cuando vas a un torneo de estos sabiendo que es gana o vete a casa. Sí, al final, bueno, lo que hemos hablado con Cristian, él tiene experiencia para dar y vender en esos aspectos. Su tiempo cuando jugó World Tour, nosotros nos ha contado que ya no solo por Europa, se ha recorrido medio mundo y muchas veces el tener que jugar un partido y perder y ese mismo día casi volverte, pero bueno, eso es algo que yo creo que toda la gente que está a ese nivel ha vivido o tiene que vivir. Al final, yo creo que muy poca gente empieza en lo alto, es muy raro que le den esa plaza, por así decir. Entonces, bueno, es algo que si queremos aspirar a llegar a lo alto tenemos que jugar y estar ahí, ¿no? Y que el Bolliplay es un deporte que permite con una edad avanzada el estar en la élite. No castiga tanto físicamente a nivel de articulaciones y sobre todo la experiencia al final es fundamental. Los americanos con 38, 39 años, brasileños han estado compitiendo al más alto nivel porque probablemente han necesitado acumular esa experiencia para llegar ahí arriba. Sí, yo ya tengo 32 y puedo seguir jugando y a lo mejor en el fútbol ya con 32 empiezan a pensar en retirarse. Es lo que dices tú, a nivel articular es un deporte que no hay tanto impacto, así que a lo mejor puede haber sobrecarga de hombro, desgastes, pero es lo que dices tú, que llega, a mí me dijeron hace tiempo, a nivel un poco científico, la mejor etapa de Bolliplay para tener un equilibrio de todo es desde los 28 hasta los 34 más o menos, porque a partir de los 28 ya tu cuerpo físico está desarrollado y ahí es cuando empieza ya también la experiencia, la madurez. Entonces es un deporte bastante longevo que por eso también engancha, porque hay gente que puede empezar a los 30, 35 y seguir jugando este deporte. Se puede jugar a los 40, se puede dar fe de ello. Oye Madrid, quedasteis novenos, no sé si os sirvió como un refuerzo el decir, bueno, esto también es un futuro y estamos ahí jugando una eliminatoria con los chinos, creo que fue, diciendo, bueno, podemos competir con gente de un nivel alto. Sí, bueno, yo creo que fue el primer torneo de la temporada que tanto Dani como yo nos vimos fuertes, tanto individualmente como en pareja, ¿no? La verdad que en mayo es un mes, tanto abril, mayo que vienes bastante fuerte, terminas de hacer bien tus pesas, estábamos entrenando bien y la verdad que llegar allí y entrar ya directamente en cuadro y bueno, conseguimos ganar un partido y el resto de partidos la verdad que nos vimos muy de tú a tú con parejas que ya llevan unos cuantos años a buen nivel internacional y eso, fotré, había parejas que antes Dani y yo solo las veíamos en internet y ahora las tenemos enfrente y le estábamos haciendo partido y eso al final, pues, piensas las cosas, ¿no? Te vas contento de esos partidos y sobre todo te da, yo creo que, mucha fuerza para todo lo que viene y yo creo que eso es bastante positivo para todo lo que ha habido. Me acaba de colocar el balón, me dice, para todo lo que viene, quedan un par de torneos, no sé si muy focalizados, importantes, ¿qué importancia le dais a lo que queda? A ver, son torneos importantes, sobre todo porque, bueno, a mediados de octubre tenemos el Villa de Madrid que es un circuito nacional de tres estrellas, como el que fue en Alicante, importante y va a haber un buen nivel, van las parejas de la selección, vuelven los hermanos bellos, hay buen nivel y después también en Mallorca la última semana tenemos otro Future y entonces, octubre se presenta, estamos estas semanas trabajando un poquito más las pesas para coger un poquito más el tono físico y empezaremos las últimas dos semanas a meterle caña porque solo quedan esos dos torneos y ya descansito, así que hay que ir a muerte. A falta de esos dos torneos, que yo me imagino que Madrid es importante por lo que significa, pero Mallorca tiene ese salseo de lo internacional, ¿contentos con cómo ha ido la temporada? Sí, 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 yo creo que a falta de dos torneos bastante contentos, sobre todo, ha sido una temporada que yo creo que no nos esperábamos que fuera así, porque hasta marzo, abril tampoco sabíamos cómo iba a ser el, digamos, todos los torneos que van a hacer aquí en España, en el circuito de aquí y entonces, como que casi siempre nos pide un poco de sorpresa, de saber cuántas pruebas vamos a jugar, de cuántas no, sabíamos ya más o menos aquí en la comunidad cuántas había, pero ya el hecho de jugar el Future en Madrid y de darnos puntos internacionales fue como, este año a lo mejor podemos hacer algunas cosas internacionales que otros años no hemos podido hacer y que estamos poniéndonos foco en eso, entonces la verdad que todo lo que ha sido salir ha sido un regalo para nosotros, bueno, a ver si terminamos bien en Mallorca y a ver el año que viene, ¿no? Me decía Dani antes, tienes que compaginarlo con el trabajo, tenéis la suerte de que seguís trabajando en la arena porque seguís trabajando a tope con vuestro club que sigue creciendo. Sí, como ha dicho Cristian, el hombre que creó el club, se fue un poco de Willy Fox y llevamos año y medio, Robert y yo, puedes decirlo, al mando y es difícil, es difícil compaginarlo porque al final hay mucha carga, vale que es algo que nos nace y entrenar es medianamente fácil para nosotros, pero la carga física de tú entrenar, a lo mejor pesas por la mañana, entrenar arena y después a lo mejor estar por la tarde cuatro o cinco horas de pie. El compaginarlo es un poquito complicado porque a nivel físico a lo mejor llegas a algunos torneos un poquito más cansados y después desconectar también de la parte laboral de la competición es complicado, pero como dice Robert, este año ha ido, aunque no hayamos tenido resultados como el anterior que fue bastante bien a nivel nacional, nos vamos contentos sobre todo por la experiencia internacional que hemos estado de tú a tú y que pensamos que hemos madurado como pareja y yo creo que este año hemos dado un gran salto de calidad. Ya que estamos hablando de vuestro club, del vóliple a mucha vista, habrá gente viéndonos que dirá, sí, sí, esta gente juega muy bien, pero yo estoy empezando a esto aquí y puede jugar cualquiera. Hay niveles, hay niveles, quiero decir, no hace falta ser un experto para poder jugar en un club y divertirse y empezar a progresar, me refería a eso, no, no, a estos niveles. Por supuesto, no, 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 sí, sí. Doy fe de que no puedes jugar cualquiera. No, está claro, está claro, además, bueno, lo que he comentado antes, teniendo las playas que tenemos, por suerte allí las instalaciones que tenemos en mucha vista y el clima, sobre todo, que yo creo que eso es bastante clave de cara a jugar fuera en una playa, es un lujo, entonces, aquí estando en Alicante, quien no quiere jugar al vóliplea, ya digo que es porque no quiere, yo creo que porque facilidades, buenos clubes hay, entonces, bueno, quien se anime, ahí estamos. Oye, ya que estáis aquí, sé que tenéis un torneo dentro de poco en el club, si queréis hablar de él, es un buen momento. Dentro de muy poco, ¿dónde tengo que mirar? Nada, que este fin de semana, sábado y domingo, tenemos, a ver, nosotros organizamos cada cuatro torneos al año, amateurs, de diferentes categorías, y el sábado tenemos en la playa mucha vista, tenemos la competición masculina y femenina, y el domingo tengo la mixta, ya de momento tenemos unas 80 inscripciones, que la verdad que estamos muy contentos, porque hay que aprovechar estos últimos rayos de sol, que ya viene el frío, así que nada, que la gente se anime, porque lo mejor para mejorar este deporte es competir, aparte de tener tu parte técnica, pero donde mejor te desenvuelves y te pruebas es jugando, así que la gente tiene que, está a tiempo de apuntarse aún. Ya lo sabéis, que si os gusta, podéis ir allí a jugar este fin de semana. Bueno, oye, para ir cerrando, el año que viene, ¿objetivo que os marcáis? No sé si cada uno ha pensado una cosa y luego las pondréis en común. Sí, bueno, a ver, yo pienso, a ver, está un poco en el aire aún el tema del año que viene, yo creo que igual que este anterior, al final, yo durante el invierno también descansé un poquillo, también se lo comenté a Dani, quería desconectar un poco de tanta playa, pero al final, pienso que cuando desconectas un poco, vuelves con muchas más ganas y este año, sin planearlo mucho, al final internacionalmente hemos podido jugar, que era también un poco el objetivo de otros años, y ahora ya tenemos puntos a nivel internacional, así que yo creo que para la temporada que viene, a ver si se puede seguir y seguir subiendo. Dani, lo internacional es lo que va por delante el año que viene, a ser posible, visto el trato que a veces se le da al voliplaya, desde las, no lo vais a decir vosotros, lo digo yo, desde las instituciones, que corresponde, no sé si lo internacional tiene que ser el objetivo. Sí, es que te abre la mente, te abre la mente, es un esfuerzo físico, económico, porque al final nosotros no tenemos, por así decirlo, un apoyo, sí que es verdad que nos subvenciona un club, pero no es suficiente para pagar los gastos, al final irte a Italia, irte a Austria, es un fin de semana, bueno, realmente no vamos una semana y es un gasto económico, pero es que hemos preferido eso, hemos preferido descartar competiciones nacionales, que siempre se hacen bien las cosas, pero nos falta ya esa pequeña motivación, tanto a nivel de los jugadores y a nivel, aunque suene un poquito tópico económico, pero claro, al final nosotros tenemos también nuestro trabajo para poder pagarnos esos viajes, pero aquí a nivel nacional no vemos que hay un incentivo a nivel de competición, ni de económico, entonces preferimos irnos fuera, aunque nos llevemos unos palos, pero así se aprende. Dani, Robert, un placer como siempre teneros aquí, mucha suerte en Madrid, mucha suerte en Mallorca, estaremos atentos y os seguiremos, y ya sabéis que seguiremos hablando de boliplaya cada vez que os apetezca aquí en Esportalacantí. Muchas gracias, a ti. Nosotros nos vamos a marchar, mañana volvemos con más Esportalacantí, mañana toca Balón Mano, mañana toca Fundación Agustinos, eso será mañana, sed felices, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!